Música Acuérdense que si quieren ver este programa online en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora la propuesta de ir a Países Bajos, un lindo viajecito para ver como transportan un super mega yate desde el astillero hacia el mar Son 60 kilómetros aproximadamente pasando por intrincados canales, mirá Países Bajos se sede de varios de los astilleros de superyates con más prestigio en el mundo Algunas de estas instalaciones se encuentran a varios kilómetros de la costa por lo que los habitantes del lugar ya están acostumbrados a ver barcos de grandes esloras Desfilando lentamente por las poblaciones a través de una sofisticada red de canales En cualquier caso las imágenes que dejan estos gigantes flotantes en su camino hacia el mar siempre son espectaculares El último ejemplo es el Lady S, la creación más reciente de Fidship, uno de estos astilleros holandeses constructores de grandes y lujosos yates Con 93 metros de eslora es uno de los barcos más grandes concebidos hasta la fecha por esta marca El mismo que Steve Jobs confió para dar forma a la embarcación que él mismo diseñó junto a Philip Stark Votado con el nombre del Lady S, salió de las instalaciones de CAAG a principios de mes para llegar al Mar del Norte y realizar sus primeras pruebas en el agua El traslado del Lady S desde el astillero a mar abierto fue una operación delicada, más que por la longitud del barco, por su ancho La manga de este Fidship es de 14 metros, es decir, apenas unos centímetros menos que el ancho de alguno de los 20 puentes que cruzó hasta llegar a Rotterdam, el puerto más importante del norte de Europa En el video editado por Dutch Yachting se aprecia como una decena de operarios revisan exhaustivamente cada palmo del casco para que éste no colisione con los muros de protección del canal En algunos momentos se hizo necesaria una precisión de cirujano para lograrlo Hay más escenas que remarcar como el paso del Lady S sobre la autopista o el cara a cara del barco con los edificios de su mismo tamaño Una vez en su nueva ubicación, los trabajadores del astillero tienen previsto añadir los últimos elementos a la embarcación antes de iniciar sus pruebas en el mar El armador tendrá que esperar a la primavera para poder recibir su millonario capricho La quinta parte del territorio de Países Bajos se encuentra justamente por debajo del nivel del mar y para defender esta vasta zona del avance del océano es que construyeron diques, represas y este complejo sistema de canales interconectados siendo el más conocido el de Amsterdam ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Gracias a todos Gracias por ver el video